Música Muy buenos días Llegamos al viernes y nos toca ya despedirnos de este apasionante tema, el amor de Dios Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo Realmente es asombroso definir de esta forma como lo hemos hecho el amor de Dios Y espero que esta definición a partir de ahora os acompañe a lo largo de vuestra vida Memorizadla, recordadla, apuntadla y tenerla en vuestras Biblias en algún sitio donde la podáis leer frecuentemente Porque sin duda enfocar la vida bajo esta mirada hace que muchas de las cosas cambien Que enfrentemos las situaciones de una manera completamente diferente Porque este amor es un amor práctico, es un amor maravilloso Es un amor que nos desafía a una relación personal con el Señor Jesucristo Y con el Padre aquí sobre la tierra bajo la guía del Espíritu Santo Pero con la esperanza de una maravillosa eternidad Hoy tenemos varias citas Efesios capítulo 2 y versículo 4 Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Efesios 3, 19 Dice aquí que podáis conocer cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Luego en Romanos capítulo 8 y el versículo 32 El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y luego tenemos una lectura un poquito más larga Génesis 17, 1 al 7 Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo Este es mi pacto contigo Serás padre de una muchedumbre de pueblos No te llamarás más Abraham sino que tu nombre será Abraham Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti De generación en generación Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Hemos dicho esta semana que el amor de Dios es un ejercicio de su bondad Hacia los pecadores individuales Por el cual al identificarse con su bienestar Ha dado a su hijo para que fuese su salvador Y ahora los anima a conocerlo y a gozarse en él En una relación que comienza en esta vida y durará por toda la eternidad Desde el miércoles hasta aquí y ayer jueves Hemos considerado cuatro apartados en base a esta definición En primer lugar la actividad del amor Un ejercicio de su bondad en base al Salmo 145 y Mateo capítulo 5 Luego en segundo lugar el alcance del amor Un amor que es un ejercicio de su bondad para con pecadores Romanos 5.8 El objetivo del amor porque esos son pecadores individuales Tú y yo y Gálatas Pablo lo expresa a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20 Y también ayer hemos hablado del compromiso del amor Isaías 63 y Judas 24 Porque Dios se ha identificado con el bienestar de esos pecadores A los cuales hoy el amor Pero hoy veremos primeramente la medida del amor Porque dice la definición Ha dado a su hijo para que sea su salvador El amor de Dios hacia los pecadores Se expresó mediante el don de su hijo para que fuese su salvador La medida del amor depende de cuánto da Y la medida del amor de Dios es el don de su único hijo Para hacerse hombre Y para morir por los pecados de los hombres Y de este modo hacerse el único mediador que puede llevarnos a Dios No es sorprendente entonces que Pablo hable del amor de Dios como grande Y que excede a todo conocimiento De acuerdo a lo que acabamos de leer en Efesios 3 ¿Hubo acaso alguna generosidad tan costosa alguna vez? Pablo arguye que este don supremo es en sí mismo la garantía de todos los demás Si nos ha dado a su hijo como nos dará todas las demás cosas Y los escritores del Nuevo Testamento señalan constantemente a la cruz de Cristo Como la prueba culminante de la realidad y del carácter ilimitado del amor de Dios Juan en su primera carta capítulo 4 y versículo 9 dice En esto se mostró el amor de Dios Y Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo Romano 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros Y Gálatas 2.20 que lo volvemos a señalar Dice Pablo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pero además hoy vamos a considerar el desafío del amor Porque dice que ahora nos anima a conocerlo y a gozarnos en él Así que el amor de Dios hacia los pecadores Alcanza su objetivo en cuanto los lleva a conocerlo y a gozarse en él Y dice Packer en una relación basada en un pacto Yo he corregido un poquito esa definición Pero la hemos desarrollado La relación conforme a un pacto es aquella que en dos partes están obligadas permanentemente La una a la otra en mutuo servicio y dependencia Y la hemos leído en Génesis capítulo 17 La promesa que responde a un pacto es aquella por la cual se establece una relación pactada Como es el matrimonio La primera ocasión en que los términos de la relación fueron especificados Fue cuando Dios se mostró a Abraham como el Shaddai El Dios todopoderoso El Dios todosuficiente Y formalmente le entregó la promesa del pacto Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Ahora si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3 Veríamos que allí los versículos 5, 6, 7 Dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Sabed por tanto dice Pablo que los que son de la fe Estos son hijos de Abraham Todos los cristianos heredan esta promesa mediante la fe en Cristo Es como si Dios dijera tendrás un interés tan real en todos mis atributos para tu bien Como los son míos para mi propia gloria Mi gracia dice Dios será tuya para perdonarte Y mi poder será tuyo para dirigirte Y mi bondad será tuya para aliviarte Y mi misericordia será tuya para proveerte Y mi gloria será tuya para coronarte Que preciosa promesa y esperanza de un pacto que depende de Dios Y esta es una promesa amplia Que Dios sea nuestro Dios lo incluye todo Dios es mío y todo es mío Dijo alguien alguna vez Finalmente tenemos la promesa del amor Gozar de una relación que comienza en esta vida Y que durará por toda la eternidad En Juan capítulo 14 versículo 1 al 4 dice el Señor No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Porque yo quiero que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a donde voy Y sabéis el camino Que preciosa promesa y expectativa Que debemos aprender de memoria Como la acabo de compartir yo En primera de Juan 2 25 dice Esta es la promesa que él nos hizo La vida eterna Queridos hermanos Esto es amor verdadero hacia cualquiera Que hagamos lo mejor que podamos para su bien Esto es lo que hace Dios para con los que ama Lo mejor que puede hacer Y la medida de lo mejor que puede hacer Dios Sabéis que es la omnipotencia Así la fe en Cristo Nos introduce a una relación Plena de incalculable bendición Tanto para el presente Para cada día De nuestra vida presente Como para lo que nos espera En la eternidad Por eso Nuestra reflexión final en esta semana Es Asombroso amor Es cierto que Dios es amor Para conmigo Para contigo como cristiano Y significa el amor de Dios Todo esto que hemos dicho Si es así Si esto es verdad Y lo creo con todo mi corazón Entonces Surgen ciertos interrogantes ¿Por qué me quejo Y muestro descontento Ante la circunstancia En la que Dios Me ha colocado? ¿Por qué? Soy desconfiado O me siento temeroso O deprimido O la ansiedad me carcome Y no descanso En las promesas del Señor ¿Por qué permito Enfriarme Volverme formal Incluso hacer sin ganas El servicio Para ese Dios Que me ama De esta manera? ¿Por qué Permito Que mis lealtades Estén divididas De tal modo Que Dios No tiene Todo mi corazón? Si Dios Nos ha amado así Debemos también Amarnos Los unos A los otros ¿Podría Un observador Aprender De la calidad Y el grado De amor Que le muestro A otros? A mi mujer Mi esposo Mi familia Mis vecinos La gente De la iglesia La gente En el trabajo Aquellos que me rodean Podrían aprender Algo Acerca de la grandeza Del amor De Dios Para conmigo Cuando ven Como me comporto Y como respondo Yo A las situaciones En las que me toca Vivir Por eso Creo que Al finalizar Esta semana Frente a la grandeza Del amor De Dios Tenemos que Detenernos Examinarnos A nosotros mismos Y en silencio Responder en gratitud En profunda Adoración A este Dios De amor Que Él Nos bendiga Os espero La próxima semana Si el Señor No ha venido antes Para meditar En el tema La gracia De Dios Nos espera Una semana Apasionante También Estad atentos Al mensaje Del próximo Domingo Que tengáis Un muy buen Fin de semana Y en el amor De Dios Manteneos Bendecibles Yo vengo Dios A recordar La muerte De Jesús Por Él Yo tengo Vida y pan Su muerte Es mi Salud Tomando el pan Me acordaré Del cuerpo Del Señor Llacado Llacado Y que levantado Fue Pedido En mi Favor El vino El vino Me habla Del dolor Del cáliz Que Me dio Y de sus penas Fruto soy Su sangre Su sangre De amor Es dulce El nombre De Jesús Cual Cual miel Al par La da Despierta Oh Dios Mi gratitud Ayúdame Cantar 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 El vino El vino El vino El vino El vino El vino iker Un ель El vino Un Es Mi El vino En